Querido David Osillo, qué belleza que hayas aceptado estar en esta llamada que como sabes está buscando David mostrar historias de éxito, pero no solamente la foto final, sino justamente todos los esfuerzos y todos los momentos difíciles que hay detrás de toda persona exitosa. Y el día de hoy, aparte de darte las gracias por estar en esta llamada, queremos conocer David, cómo fueron tus inicios desde el colegio, los retos que tuviste, si tuviste algún mentor, lo que tú has hecho de desarrollar un negocio en Venezuela, además en el mundo financiero y luego haber sido capaz de llevarlo a Suiza, a Estados Unidos y a varias partes de la región, no es cualquier cosa. O sea, tú definitivamente has demostrado ser un empresario con todas las letras y en diferentes mercados, pero estoy seguro que detrás de ese éxito y de ese trabajo, pues hay un montón de esfuerzo y de momentos difíciles posiblemente y eso es lo que queremos conocer un poquito para que la gente quite esa mentalidad negativa, David, que tienen. Están viendo como que se va a acabar el mundo, que el coronavirus y sinceramente problemas vamos a conseguir siempre y es la manera como los enfrentemos lo que nos va a determinar, si vamos a ser exitosos o perdedores. Así que, gracias David, estamos felices que estés en este video y por favor, cuéntanos tu historia. Bueno, muchísimas gracias Ricardo por esta llamada muy interesante, ¿verdad? Los temas que tú estás llevando a distintas personas y sociedades y actividades, ¿no? Bueno, para contarte un poquito sobre el inicio mío, déjame, mi papá se murió cuando yo tenía 11 años, vengo de una familia bastante unida, bastante bonita de todo punto de vista, pero eso sí, crecimos los cuatro hermanos con una mamá muy fuerte, profesional, una de las primeras abogadas que existieron en Venezuela y lo que más le agradezco es que a pesar de que contamos con medios, etcétera, nunca nos crió para tener ningún tipo de herencia, para recibir ningún tipo de herencia en el futuro. Nos crió para luchar y estar para andándose, ¿no? Y es que también es por esa falta de papá que me fui encontrando una serie de mentores y una serie de gente que me ayudaron mucho en la vida. Nos enfocamos en la educación en nuestra familia, pero antes inclusive de graduarme a los 17 años, por iniciar, viva mía y de dos amigos, creamos una compañía, empezamos a importar cachuchas para, me acuerdo perfectamente, para la compañía esta fiesta, Polar, Pepsi, Pola, y fue muy exitoso. Recuerdo pasada, ya nos habíamos ganado como 25 mil dólares cada uno, estoy hablando de los años 82, 83, ¿no? Y después vino un cambio en la economía en Venezuela y no podíamos importar más la cachucha, entonces se quebró el negocio, no podíamos importar, y por lo tanto empezamos con la idea de ver qué podíamos llevar de Venezuela a los Estados Unidos. Nos fuimos un viaje, si se quiere, como de rumba para Nueva York, nos llevamos una serie de muestras que ni sabíamos de quiénes pudimos colocar café, fuimos a Wall Street, llevamos unas muestras de café que no sabíamos quién la producía, les encantó el café, y un señor mayor, que tenía mucho tiempo en un trading company muy importante allá en Nueva York, nos ayudó y nos guió cómo hacer para traer el café de Venezuela a Nueva York. ¡Guau! ¿Y qué edad tenías ahí? Yo ya teníamos 17, 18 años. Bueno, por si acaso, déjame hacer un paréntesis. Parece mentira, pero un factor común, David, que tienen todos los líderes, es uno, que empiezan muy, muy temprano, dos, que tienen mentores siempre, pero en el caso tuyo eres un bárbaro, porque yo no sabía que había, o sea, la gente que he entrevistado venden figuritas y venden cositas, pero tú te fuiste ya a exportar cacao a Nueva York, o sea, qué bueno, qué bueno. Espectacular. Impresionante. Café, fue café, y exportamos, creo, si mal no me acuerdo, fueron 65 contenidas de café. ¿Qué lo que era? Y para ese momento, un tema muy interesante es que para ese momento yo estaba saliendo con la hija del doctor Pinocho, Pedro R. Pinocho, que resultó ser el mentor mío de toda mi vida, pude tener la experiencia de cenar con él durante cinco años y una mente brillante, abogado, banquero, etcétera, y pude aprovechar ese cerebro tan interesante que tuvo Venezuela, y que próximamente también te hablo sobre él bastante. Pero lo cómico fue que yo no entendía qué era el tema de las cartas de crédito, y como estaba saliendo con él, para pedirle un favor, me dio una cita, las citas con el doctor Pinocho eran de cinco minutos o tres minutos. Llego yo y teníamos abierta una carta de crédito por tres millones y pico de dólares, no me acuerdo, a esa edad, ¿no? ¡Wow! Para poder comprar el café, ¿no? Y pido la cita como que me fuera a hacer un favor, ¿no? Cuando llegué le digo, mire, doctor, yo no sé, yo no creo que voy a molestar, pero aquí tenemos una carta de crédito, pero bueno, yo no es que lo voy a pedir prestado ni nada, yo simplemente quiero que el banco me lo confirme, ¿no? ¿Qué tal? El señor Sinti Diloa me dice, se para de la mesa y me dice, déme esa carta de crédito y muchas gracias por su negocio. Se ha convertido en uno de los mejores clientes que tiene el banco. ¡Qué increíble! Y yo, ¿cómo es eso? Bueno, porque usted nos está generando un fee de 2% sobre esta carta de crédito y más bien le dice, no está, sin duda ahora nosotros. Hasta luego, mucho gusto. ¡Qué belleza! Es una experiencia muy bonita. Posteriormente, a pesar de que se cayó el negocio del café, como cosa rara en Venezuela, empezaron a haber estos chames que se están exportando café y ganando dineros, ¿no? Se creó como una unión de todos los productores de café totales, se acabó la exportación de café, se creó como un centro de café nacional, nacionalizaron el café también y totales que se acabó el negocio. Seguí con mi carrera de Derecho y muy pegado con el doctor de Inoco y trabajaba cierta parte en el escritorio de mi familia, que hoy en día tiene como 55 de años, pero él me gustaba mucho la parte bancaria. A pesar de que teníamos en ese momento, habíamos ganado bastante dinero, seguía viviendo con mi mamá, con la familia, todos muy unidos siempre. Claro, tuviste también ese principio de ahorrar, porque otro, un chamo a esa edad, con un montón de dinero, lo que es una fiesta y adiós, o sea que también es otro valor importante, que seguiste más bien como responsable. Primero, como tú dices, pegado, aprendiendo de una persona que fue de las personas más importantes de Venezuela, o sea que suerte tuviste, coño, o sea, las gracias a esa novia que tuviste. Y lo otro, que también tuviste ese principio de ahorro que obviamente tu mamá, y también lo que tú dices, o sea, parece mentira, pero cuando pasan cosas duras en las familias, yo me acuerdo que mi ex perdió a su papá también, y toda la familia, parece mentira, pero nacer sin un papá es como que es duro, o sea, ya es un primer, como que wow, un dolor. Hay mucha gente que se echa a morir y hay otros que se crecen para más bien honrar el nombre, que es lo que yo también trato de que la gente vea. En la vida siempre tienes dos oportunidades, o echarte a morir o crecerte ante la adversidad. Y es verdad, o sea, por ejemplo, en el caso de nosotros, cuando tú pierdes a alguien que es tu base, nosotros éramos como los, sabemos que cuando estábamos en una fiesta, en una reunión, más gente tendría a ir a hablar con la gente mayor para captar más soporte y aprender bastante, ¿no? Ahí, por ejemplo. Esa falta, las tratas de cubrir, y eso es importantísimo, ir a todo el mundo, ¿no? Posteriormente estudié toda la carrera de Derecho y me graduó, al graduarme, hice una socialización en Derecho a Bancar Internacional, y el doctor Tinojo me pidió que me fuera al banco latínio internacional, ¿no? Estaba arrancando en ese momento, estamos hablando del año 88, ¿no? Y a pesar de que tenía todos los medios, etcétera, etcétera, me mandó para allá en un programa de training program, ¿no? Que aparentemente, nada más duraba un año, me estaban pagando en esa época mil dólares mensuales, pero estaba aprendiendo, y estaba aprendiendo, pero muchísimo. Empecé en el banco, pasé por todas las áreas, por todas las áreas que puede tener una institución financiera durante, del año 88 hasta el 94, empezó el training program, terminé siendo prácticamente el gerente general del banco, porque el gerente general lo tuvo que retirar, y quedamos dos personas a cargo del banco. Eso produjo, eso fue justamente en el momento donde viene la crisis financiera, interviene el banco latínio, ya el doctor Pinoco se había muerto como un año y medio antes, y aprendí muchísimo en ese banco, aprendí mucho de la meritocracia, de darle pierna, de que tienes, de recibir guamazo, de que tienes que seguir para adelante a pesar de todas las cosas. Me encuentro de repente en el banco, que era mi mundo, que era la cosa más espectacular del mundo, y la casa matriz explota. No entendía nada, porque el banco de nosotros estaba totalmente sano, con todas las, o sea, con toda la liquidez posible, o sea, el banco una belleza, una maravilla, de hecho, nunca nos pudieron intervenir, sino que pedimos un chapter 11 para readministrar el banco, y tuve la gran cosa que me quedé hasta el final, o sea, hasta el final, durante esos años en ese banco, yo viajé por todas partes del país, viajé por el interior, por Barquisimeto, Maracaibo, El Tigre, Ciudad Ojeda, o sea, conocí mucho mi país, conocí todas esas familias importantes, italianas, portugueses, españoles, inmigrantes grandes, trabajadores, bueno, es una experiencia espectacular, los capté a todos, me llevaba bien con todos, viajaba muchísimo, y aprendí que el trato de personal con esa gente, etcétera, yo no lo podía desagraduar, entonces me quedé hasta el final, y logré vender el banco al sonroso, nadie perdió ni un centavo, gracias a Dios, y me di cuenta, después que se vende el banco, al sonroso, etcétera, me despierto en la mañana, me acuerdo que, me despierto, me pongo un palpillo en la corbata, y de repente mi esposo me dice, ¿y tú para dónde vas? Y le digo, es verdad, me quedé sin trabajo, pero yo no voy a perder el ritmo, vamos a ir hasta adelante, vamos a ver cómo seguir, y es eso, eso es importantísimo, verlo todo positivo, ya pasaste la página, pero dejaste atrás una huella muy importante, y relaciones de todo tipo, entonces traté de buscar algún trabajo, pero me di cuenta que yo quería hacer algo ya, ya tenía todas las herramientas para arrancar una empresa. Dame un segundo, dame un segundo, porque parece mentira, pero fíjate qué importante, para la que nos estén escuchando, de varias cosas que hiciste, tú empezaste en un trabajo, sin pensar en cuánto dinero estabas ganando, sino cuánto estabas aprendiendo, eso es fundamental, es tan difícil entrar en un trabajo en el precio que tú quieras, no, sé inteligente, empieza como sea, recogiendo pelotas, lo que sea, pero estás en la jugada, y puedes aprender y demostrar, y otra cosa importante, David, te quedaste hasta el final, yo tengo una frase muy fuerte, que yo siempre digo, a la gente se le conoce a la salida, y no a la llegada, porque a la entrada del mundo es fantástico, pero cuando se van, conoce a la gente de verdad, y eso habla muy bien de ti, y aparte de eso, es increíble, mira que tengo tiempo conociéndote, pero ahora entiendo, porque eres un animal que viaja en un avión, porque tienes de carajito, haciendo todo internacional, o sea, has estado siempre, o sea, tus negocios, tu parte de conectar, has sido, está mucho en tu DNA, o sea, estás siempre como, no solamente dando servicio, no solamente ser responsable, sino que siempre ha sido como la parte internacional, como que ayudar a partes, y otra cosa, este, o sea, la parte de haberte quedado hasta el final, me parece brutal, el tema, ah, el hecho, que me encanta, que has tenido derrotas, porque el negocio se ha roto, por razones lo que sea, y te has parado otra vez, mira, yo te soy sincero, el otro día, uno, una persona, que tú lo conoces, Salomon's Friendly, cuando estábamos dándole un estatus, de un negocio, yo le decía, es que fíjate, probamos esto, y no funcionó, y probamos lo otro, y él se sonreía, y me dijo, coño, Ricky, ahora que te escucho, y veo, lo que estás sufriendo, te metería, no uno, te metería cinco palos, porque al final del día, veo, o sea, la gente valora, cuando tú has, has cogido palo, cuando te has metido, y te has vuelto a levantar, y si es como un entusiasmo, parece mentira, pero parte del éxito, es tener diferentes pruebas, donde has tenido fracaso, y te vuelves a levantar, y otro fracaso, y te vuelves a levantar, y ya me has nombrado como cuatro, como cuatro, y lo que tú dijiste, te pones tu traje, tu corbata, no sé para dónde voy, pero para allá que voy, y así hay que hacer la vida. Y hay que mantener ese ritmo, me fascina, ese ritmo continuamente, seguí para adelante, durante mi estadía en el banco, tuve la oportunidad de representar al grupo latino, junto con el banco mercantil, el banco La Guaira, en una sociedad financiera en suica, entonces yo era como que la parte del latino, que me encargaba de desarrollar, y aprendí bastante. Durante mi estadía también en el banco, captábamos muchos clientes que eran muy grandes, que eran deportadores, etcétera, y le referíamos más bien la cuenta, yo personalmente tenía muy buena relación con un señor que se llamaba Martin Liske, el cual le refería a todas estas cuentas que el banco no podía manejar, en Suiza, al Swiss Bank of Persia, porque tenía cierta relación con la familia, etcétera, entonces Martin estaba muy agradecido, durante mi estadía en el banco, y alguien me dice, mira, pero tenemos que reconocer algo, y yo entonces en ese momento, y yo digo, bueno, si me quieren reconocer algo, invítame a un training program allá, pido permiso aquí, y me prepararon un training program, Swiss Bank Corporation, de tres meses en Suiza, y aprendí, pero de todo, todavía estaba yo en esa etapa de aprender, Con ese background, básicamente, y unes eso, con todas esas familias, clientelas, que yo conocí, que, 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 estaban muy agradecidos conmigo, que estuve hasta el final, ¿no? con ellos, y que no perdieron ni un centavo, etcétera, creo, a Davos, en Ansel Corp, que, mi empresa, de los últimos 25 años, ¿no? Eso fue en el año 94, se me hizo muy fácil, captar, eh, grandes fondos, de esas familias, que habían años, trabajado, Te conocías de toda la vida, de toda la vida, y, y se me hizo muy fácil, realmente, porque, bueno, me conocían, y se había olvidado, creaste experiencias, todo es que te, estás ya identificado, ¿no? Porque la carrera bancaria es de largo trecho, te lo digo a todo el mundo, y empecé a incursionar en mi monto, el primer multisamilios, ¿no? de América, lo cual, lo acabo de saber, que yo no sabía, porque, en el summit que acá, me acaban de invitar en Suiza, eh, hicieron todo un research, y era un summit sobre, family, multifamily office, bueno, financiera, ¿no? Y, eh, y cuando me están haciendo la presentación, me dicen, tú no sabes que, usted fue el primer, eh, multifamily office que se monta en América, realmente, ni lo sabía, ¿no? ¡Wow! Pero, eh, lo interesante es, que fue creciendo la empresa, producto de esa, de ese trabajo, de muchos años, ¿no? Y se me hizo muy fácil, por eso, ¿no? Eh, empecé, eh, a, otra vez, a viajar, ya tenía, así, un cierto flujo de caja, para poder, invertir en, 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 crecimiento de la empresa, pero, se manejaba muy bien, eh, después tuve la iniciativa, de, de crear un banco short, después, Scamp, que es, eh, BigBank, eh, pues, tuve la gran suerte, de conseguir un socio, que era Datapro, que tenía plata, en ese momento, que era un compañero de software, ¡Oh, wow! Y, fue creciendo, toda la organización, eh, fui, y se cambiaron las regulaciones, me tuve que mudar, a, a su hijo, ¿no? Eh, y, hoy por hoy, David, hoy por hoy, la, Davos, ¿cuáles son los servicios que presta, para la gente que no nos conoce? Bueno, básicamente, es un, eh, es asesoría financiera, es un multifamily office, nosotros manejamos muchas familias, esas familias, le creamos órganos, unas órganos, unas autoorganizaciones, para ellos, donde se le maneja la parte de portafolios, sus activos, en medio inmobiliario, se le hace reporting, creamos todo lo que, los principios y la constitución de la familia, para, para que la familia se vaya integrando, a, a los, a los activos, y a las cosas, mismas de ellos, pues, ¿no? Y que tengan sus ciertas reglas, entre ellos, y que traten, tú, cocheas todo eso, no solo manejarle el portafolio, no solo desmanejarle la cuenta que tiene, el barco, no solo manejarle las propiedades, etc., sino que también, que la familia se integre, a esta actividad, familiar, que la, a la final, como yo siempre le digo a todos, los clientes, la plata la tienen, y es porque, nosotros se la vamos a hacer crecer, ellos se depositan, porque la crecieron, ellos fueron los que la generaron, la función de uno, es más que todo, es tratar de mantenerse, de que siga, en un ritmo normal, su crecimiento, ¿no? Después, entonces, abrimos el banco, el banco tiene sus oficinas en Panamá, la oficina que siempre hemos tenido en Venezuela, etc., y tuvimos, tenemos también en Portugal, una operación interesante, y bueno, y ahorita estamos en otra etapa, esto es una etapa interesantísima, son las etapas que a mí me gustan, todo esto está cambiando, todo el mundo está cambiando, y si no cambiamos, nos vamos a quedar, tenemos poder muchísimo, más que nunca, la gente mucho más joven que uno, real, a pesar de que no tengan mucha experiencia, puedes aprender muchísimo de ello, tienes que estar muy atento, de todas las cosas, porque todo se está cambiando, el trabajo normal que yo hacía, hace 25 años, no es el próximo que ha venido, los portafuelos, posiblemente no somos nosotros, los que lo vamos a manejar, sino inteligencia artificial, estamos metiéndonos en todo lo que es nuevo, hay que probarlo, la gente dice, no, es que la criptomoneda y tal, la criptomoneda está y se va a quedar, lo que pasa es que la gente, le choca los cambios, pero ahorita, no es que nos choquen los cambios, sino que tenemos que curundar los cambios, revisar y ver qué es lo que está entrando. Te digo una cosa, me fascina David, y definitivamente debe ser parte de tu éxito, que si tú me preguntas a mí, coño, ver esos cambios, yo diría como que, oh my God, más trabajo, y tú lo ves como entusiasmo, como que más bien, qué bueno, es como que me cambié de pantalla, ahora otro viene un jueguito distinto, o sea, qué interesante esa actitud, y eso definitivamente es la actitud en la vida que hay que tener, o sea, dicen que el ser más fuerte, no es el que sea más poderoso, sino que tenga más capacidad de reinventarse y adaptarse, es definitivamente cierto. Ahora, David, te quiero hacer unas preguntas, que al final del día hacemos, hay muchas que me has respondido ya increíble, pero, ¿qué edad tienes en este momento? 56 años. 56, y bueno, ya me lo dijiste, pero, ¿qué edad me dijiste que tenías cuando ganaste el primer Bolívar? 17 años. Ok, y tu primer emprendimiento, entonces fue vender a las gorras, fue las gorras primero. Fue las gorras primero. Ok, 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 casi que la estás promocionando, está bueno. Ok, David, todos tenemos esto, todos tenemos éxitos, pero también fracasos. ¿Cuál consideras tú que fue tu mayor fracaso? Mi mayor fracaso. Mi mayor fracaso, en la empresa, tú tomas decisiones, escoge gente, que muchas veces te decepciona, y a pesar de que fuiste demasiado entregado a esas personas, siempre sale alguien o algo que, yo no sé, por alguna razón, le creas alguna cuestión, no termina de entender eso, pero siempre, eso es lo que más me pega a mí, una decepción, de alguien que le dedicaste tiempo, trataste de ayudarle de una forma u otra, y de repente, bueno, pero el resto, de verdad, de verdad que, la vida es eso, depropia eso y adelante, y adelante. Eso es otra cosa que todos los líderes, eso es otra cosa que todos los líderes dicen, que al final del día, casi que no existen fracasos, porque de cada experiencia, bueno o malo, uno aprende, con lo cual, no es un fracaso, es un aprendizaje, o sea, me encanta. Y tu mayor éxito, David, ¿cuál consideras que puede ser tu mayor éxito en la vida? El mayor éxito, yo diría, mis amigos, tengo seis hijos, estoy súper, súper orgulloso de los seis, mi esposa, una maravilla de mujer, muy clara, muy decidida en sus cosas, y hacemos un team sumamente especial, pero, eso es mi mayor éxito, es mi familia. Me encanta. David, ¿tú tienes un monto de dinero para parar, o tú no piensas que vas a parar nunca? Déjenme decir antes que respondas, mira, yo cuando llamo a David para hacer la llamada, le digo, coño David, por favor, ¿puede por favor alguien amarrarte la silla? Porque este hombre es un cohecha, todo el día energético, camina para acá, camina para allá, le digo, coño, o sea que, estoy seguro que casi que no, pero, ¿hay algún monto para parar de trabajar, o cómo es la cosa? Vale, o sea, de verdad que yo no sé cuándo voy a dejar de trabajar, pero la verdad es que, cuando uno hace lo que a uno le gusta, no lo haces ni por dinero, no lo haces por nada, lo haces porque te gusta, a mí me encanta despertarme, hablar con mis clientes, ver los mercados, no lo hago como estoy pensando, es algo muy, 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 o sea, es muy agradable. Claro. Para mí. 100%, y todo el mundo también debería hacer lo mismo, debería trabajar en lo que realmente ama, en lo que lo apasiona, para que entonces se cambie ese trabajo por tu hobby, entonces ya estás como todo el día haciendo tu hobby. Ok, David, ¿cuál fue el mejor consejo que te han dado en la vida? Si te recuerdas. O un buen consejo que te han dado. Mira, me acuerdo del doctor Tinoco, un señor muy serio. un día yo llego, yo soy una persona que estoy en un grupo y saludo y tal, me parece que hay que ser simpático y sana, y se me acerca y me jala y me agarra por el brazo, me dice, David, no seas tan simpático. Bueno, pero te voy a decir una cosa, David, yo que te conozco, te voy a decir otro, otro gran virtud que tú tienes, que creo que te lo he dicho a ti en privado, conozco pocas personas como tú, que jamás hablan mal de nadie. Esa para mí es una cosa tan importante, te juro que lo copio, porque me parece tan increíble, de que en situaciones, te traen un problema, y he estado presente, y tú no quieres ni escuchar el tema, y eso, aunque tú no lo creas, es una gran virtud que tienes, porque parece mentira, te quitas de encima tonterías, de verdad, para mí es algo, porque además yo no sé por qué si nosotros somos así, pero... La crítica es producto de la mediocridad, y tú no tienes tiempo, o sea, para uno mismo, ¿cómo vas a estar criticando eso? No, pero me encanta, me encanta. Mira, David, una pregunta. ¿Es un consejo que dice? Sí, totalmente. ¿Una persona que tú consideres una inspiración en tu vida, o una leyenda? Aparte, el doctor Tinoco, Churchill, otro luchador. Ok, me encanta. Soy una persona que me... David, ¿haces ejercicio? ¿Cuántos días a la semana haces ejercicio? ¿De los siete, cuántos días haces? Ejercicio, hoy en día estoy haciendo como dos veces, a la semana, pero, en una cuestión que hago todos los días, 20 planchas. Con eso, más o menos... Te dicen el de 20 planchas, además, te dicen el número de nombres. 20 planchas. Exacto, ok. comida sana, ¿comida sana, comes sana o no? Sí, acuro tengo que comer sana aquí en esta casa, porque básicamente mi hija es enfocada en este tema, y mi esposa también, entonces uno se queda de otro. A tu hija, por cierto, ya le dije que antes, ella nos ayudó con la conexión, le dije, la quiero aquí, porque ella es la próxima, la Chiara Ferrañi de América, es un monstruo, la verdad, para que la sigan allí. Hora de acostarte, David, ¿a qué hora te acuestas? No sé, bien tarde. Tarde. Anoche, por ejemplo, me acosté a las 2 y media de la mañana con unas operaciones con China. Ok, ¿y de levantarte? Levantarme temprano, o sea, temprano, te digo entre 7 y 8. Ok. ¿Qué otra pregunta iba a hacer aquí? Ajá. Si tuvieses que recomendarnos un libro, David, ¿cuál libro nos recomendarías? Le recomiendo otra vez The Lion, un libro muy interesante sobre Churchill. Me encanta. Y David, la última pregunta, un advice, una recomendación a la gente que nos está escuchando en tiempos de pandemia, ¿qué le aconseja a la gente? Hay dos cosas por mover la vida. ¿Cómo la ve una gran mayoría o cómo la ve una minoría? Yo, todas estas situaciones, lo que se tienen que enfocar es en la parte positiva. Y las oportunidades que hay de todo tipo, que se presentan uno en la cara y dice, pero si lo ves negativamente, vas a recibir cosas negativas. O si lo ves positivo, olvídate la cantidad de provecho que le puedes sacar. Y en el peor de los casos, estas cosas, situaciones, es muy difíciles, te hacen cambiar, te hacen modificarte, tu forma de operar, lo cual, te hacen abrir los ojos en la cantidad de errores que puedes estar cometiendo, y te agarras otro rumbo, pero tienes que tener la mente abierta y con mucha positividad. Me encanta. David, I love you, mil gracias por la llamada, te mando un abrazo apretado. Un placer. Mil gracias por la llamada. Mil gracias por la llamada. Gracias.